Seguimos con ahora más, la Policía Nacional detuvo a cuatro presuntos delincuentes a los que vincula con la muerte de la señora Ángela Genoveva Enríquez, hecho ocurrido la semana pasada en el sector Bellavista de esta capital. Kyrsis Díaz está en directo desde la sede del Palacio Policial y desde allí nos tiene detalles adelante. Saludos, buenas tardes. La Policía también informó que persigue a dos integrantes de esta banda, de los cuales dijo, uno de ellos posee la pistola que le cegó la vida a la señora. La institución del orden explicó que los arrestos fueron materializados de manera separada mediante operaciones de inteligencia y seguimiento desplegadas en distintos puntos de la capital, los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste, encontrando en poder de los detenidos tres fusiles, una pistola, una escopeta, tres vehículos y una motocicleta. Los detenidos son Víctor Manuel Méndez Gómez, alias Prieto, de 30 años, Ramón Minaya Polanco, alias El Guardia, de 28, Carmelo Martín Colón Jiménez, alias El Taxista, de 39, y el ex sargento policial Willis Raúl de León Encarnación. Igualmente han sido identificados los nombrados Braimi Valera Moreta, alias Lari, y otro identificados solo como Pedro, como miembros de esta organización criminal quienes aún permanecen prófugos. Indicó que al menos uno de los prevenidos admitió en principio a los investigadores haber participado junto a los demás detenidos en el asalto en que resultó muerta la señora Ángela Genoveve Enrique y con golpe contuso su esposo Miguel Ángel Grullón, de 67 años, de nacionalidad española. No obstante, posteriormente cambió su versión y negó su participación en el hecho. La policía dijo que profundiza las investigaciones y exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren correspondiente. Esto es todo de mi parte, ahora regreso con ustedes a los estudios.